bienvenidos una vez más a jardín de sapito el día de hoy les traemos un nuevo vídeo esperamos que les guste contamos con su suscripción su like sus comentarios nuevamente queremos agradecer a todos los nuevos suscriptores gracias por ese apoyo que nos están dando el canal y hoy les traemos un nuevo vídeo donde estaremos hablando acerca de lo importante que es darle pasta de cría a nuestros periquitos para que podamos tener una buena calidad de periquitos anteriormente pues yo daba pasta de cría a mis periquitos pero solamente les daba frutas y vegetales y no lo mezclaba con con galleta o con pan y eso me dio problemas de diarrea con los periquitos bebés por esa razón dejamos de usarlo pero tenía problemas con mis periquitos porque solamente llegaban a sobrevivir entre dos o tres porque terminaba muriendo ya que los padres no los alimentaban correctamente porque eran demasiados y ellos se cansaban pero en esta ocasión hemos vuelto a usar la pasta de cría simplemente que lo hemos mezclado con con pan y con galleta sin azúcar y vegetales como es la zanahoria y el brócoli ya que ellos son dos fuentes de evitar caroteno y las vitaminas y minerales que ellos tienen que son muy buenos para nuestros periquitos y nos hemos dado cuenta de que a los periquitos les ha caído muy bien tanto a los padres como a los pequeños los pequeños están muy bien alimentados han obtenido un gran tamaño cosa que anteriormente pues no no teníamos con ellos y la razón es de que los padres están constantemente alimentándolos tanto a los grandes como a los pequeños a ellos no les falta el alimento ya que la pasta de cría pues es muy fácil para los padres ingerirlo y no tienen todo ese trabajo de estar pelando la semilla y empezar a dárselos a los pequeñitos ya ellos empiezan a comer y al instante empiezan a alimentar a los pequeñitos y la verdad pues es es una alimentación muy buena que la verdad yo se los recomiendo para quien quiera hacerlo y así no van a obtener problemas con con sus periquitos de que se les vayan a morir porque los padres no quieran alimentarlos o porque los padres terminen de matarlos porque no quieran salir del nido mucho muchos problemas que podemos obtener por esas razones cuando no les damos una buena alimentación a nuestros periquitos pero como pueden ver ellos están completamente lleno miren el buche que tiene este está demasiado grande porque los padres están constantemente alimentándolos y todos los periquitos de esta nidada que fueron 8 que nacieron de 10 periquitos todos están completamente sanos hasta el periquito que nos regalaron también está ahí con ellos y en unos par de días ha agarrado un gran color ha tirado unas plumas muy rápido y por esa razón es de que yo les recomiendo la pasta de cría esperamos que les guste este vídeo suscríbase en el canal déjenos un like un comentario y nos vemos en un próximo vídeo